Buenos días para los amigos de Pepe Radio y las televisiones exteriores, un centro de salud no estatal. Vamos a visitar nosotros estos centros porque en realidad vemos la cantidad de personas que desde muy temprano están apostadas. Y justo cuando nosotros nos aprestamos a hacer esta grabación, lo que hacen es, ya los hacen ingresar a las personas. Pero sí, este panorama se puede ver del día a día. La nueva cifra de muertos y además también las personas contagiadas van cuesta arriba. Estamos ya ante un posible rebrote del coronavirus. Y la preocupación de muchos peruanos es, ¿qué va a suceder con la salud? ¿Estamos preparados o no? ¿Qué tal amigo? Buenos días. Buscando ayuda médica hermano, cuéntame. Este es un centro médico particular. ¿Por qué no asisten a una institución del Estado? A una posta médica, por ejemplo. En la institución del Estado es un dolor de cabeza. ¿Va la atención o no hay atención exactamente? No hay atención. Les he asegurado que no hay atención. No hay atención. ¿Sabes quién es la ministra actualmente? ¿No? No, no sé. Yo sabía que había otra ministra. ¿Fue la misma ministra que trabajó con Vizcarra? Imagínate. Claro, porque yo voy al seguro. No hay cifra, vente de acá, cuando termine el virus. Está vivo de morir. Morir. Hay que cuidarse la salud, ¿no? Sí. A ver, ¿qué tal señora? ¿Usted asiste a un centro médico que no es del Estado? ¿El motivo? ¿El por qué? ¿Por qué? Porque yo hace como una semana estoy mal en la rodilla. Lo voy a llamar, lo voy a llamar y nunca me llamó hasta ahorita. Puede ser que estoy acá. O sea, ¿les pasean a ustedes? Sí, le pasean, sí. ¿Sabe quién es la ministra o no? De Vizcarra debe ser, pues. La misma. ¿Qué le parece? No, no. Pésimo. 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 ¿Sabe que estamos ya en un rebrote pandémico, señora? Sí. Hay que cuidarse, por favor. Sí, sí. Muy bien, mami, gracias por aquí. A ver. Y así las personas vienen incluso con niños buscando ayuda médica. No asisten a un centro médico porque no les atienden. No hay cita para nadie. Y sin embargo, el gobierno está con la misma persona que trabajó con el señor Vizcarra. ¿Cómo estás, señora? Buenos días. Buenos días. Buscando ayuda médica, mami. Sí, bien. ¿Exactamente usted qué mal está quejándose esta mañana? Estaba mal, por ejemplo, temprano, así como la... ¿Por qué no asiste usted a una posta médica donde es gratis, supuestamente? ¿Qué va a atender? No atende. ¿No atiende? No. No abre. No abre. Sí, por eso matrujamos acá nomás. Una semana estoy acá. ¿Una semana esperando? Mañana, pasado. No atende, rapaz. No atiende. ¿Hay preocupaciones para ustedes? Hoy día, medicina, barro, se ve. No sé, quiebra. No sé, ayer tomó análisis antes de ayer. Casi una semana usted, carnala. No hay atención inmediata. Muy bien. Y así vemos a las personas por aquí desde muy temprano ya estas colas. Es común ver, no solamente de lunes a viernes, sino también los días sábados. Es increíble, porque los días domingos no atienden. Amiga, ¿qué tal? Buenos días. Buscando ayuda médica aquí en este centro de salud. Sí. ¿Por qué no asisten a un centro médico del estado? ¿Qué sucede? Bueno, esta oportunidad está más cerca a mi casa, ¿no? A mi domicilio. ¿Has intentado llamar teléfono al Minsano para que los atiendan? No, no. ¿No hay atención? ¿Sabes? ¿O sí? No, no sabría decir. No sabría decir. Muy bien, gracias. Usted, caballero, ¿qué opina usted de la salud de los peruanos? Bueno, que la mayoría de momento, al último momento actuamos cuando ya estamos mal, es mal, ¿no? O sea, bueno, en mi caso también a veces hago lo mismo. ¿Por qué no asiste usted a un centro del estado? Por falta de desconocimiento, creo, por mi parte, ¿no? ¿O no hay atención? No, no he averiguado, no he averiguado. ¿O les confía usted? Bueno, hay muchos casos que han sucedido a nivel nacional, ¿no? Por la negligencia de repente de algunos doctores. Bueno, más nada, ¿no? ¿Sabes qué? Ya las cifras de fallecidos e infectados están puesta arriba. Estamos en una pandemia, en un rebrote pandémico, hermano. Sí, es verdad, es verdad, sí. Bueno, no estoy muy bien informado, ya no veo las noticias porque en verdad son cifras muy alarmantes, pero sí, sí. ¿En casa de alguna persona infectada con COVID ya pasó en algún momento o no hay todavía? No, no, no hay, gracias a Dios, no hay, todos estamos bien. Ok, hermano, gracias. Y bien. Aquí vemos las personas, entonces, desde muy temprano, unos ya con la receta en mano, por ejemplo, y algunas personas, adultos mayores también, esperando la cola para ser atendidos esta mañana en este centro médico particular. Muy rapidito, señora, ¿qué opina usted de la salud de los peruanos? ¿Hay atención médica o no? No hay poco, pues solamente están atendiendo mayormente en todos los postas, en los hospitales así, están atendiendo solamente para el COVID. ¿Por qué usted asiste a un centro médico particular y no a una posta, por ejemplo? Porque no nos atienden. No les atienden, no les atienden, pues no. Por ejemplo, necesitamos una especialidad, no hay, ginecología, eso no hay. ¿Está cerrado todo? Sí, está cerrado, sí. Muy bien, muchísimas gracias. Bien, entonces, hay que comprender a la gente que ellos están aquí haciendo cola, no solamente del día de hoy, están siguiendo ser atendidos un trámite de una semana y cuando asisten a buscar ayuda médica a un centro médico en el estado, simplemente no les atienden, no le llaman teléfono. Y esto es si no hablamos hoy también de medicamentos, seguramente debe estar por las nubes. Marcelo Vilera para PBO Radio y Willas Televisión, viendo la realidad de los peruanos en estos tiempos de pandemia.